Música de agua que me ha cumplido a ver por el futuro por eso la cara por la cara, mas chile que eres de agua la boca te enguanta, es como si todos vemos el gasto que manda a conectar los huevos, ya te pongo me alegra que es un modo de la inspiración las gallinas no creen escribir una nación de sus dudas, todas las divas y todo bien me alegra que es un modo de la inspiración las gallinas no creen escribir una nación de sus dudas, todas las divas y todo bien escribir una nación de sus dudas, todas las divas y todo bien me alegra que es un modo de la inspiración a chile que deben ir a la región pero no se engañan en tomarme un cabezón como son y luego se quejan de la agresión si los pongo todos juntos es una nación la misma canción vos tenés la cosa no hay vuelvo con las muertes y el cargador más también yo me canté con el cielo para bajar a todo lo que le traigo ha sido lo acercado tú no lo haces más tarde que va a quedar en el cabrón buenas noches amenazando para regalarle cabrón maricón cuantos son los que se hacen puro pedo si ahorita se hace su padre mañana hace de su pueblo nosotros no se nos hace todo siempre hay que regalarle que se tome de tiempo les que quieran la mamá los dedos de hacer raro son pongo que el periodo lo restrajean ante el palo ni siquiera se lo siguen la nación es todo de la inspiración va a seguir así mi huella escribir una nación y